Hicimos unas inscripciones muy, muy pequeñas para completar los cupos que teníamos de las comisiones que ya tenemos, que son 11 en el distrito, abarcan a toda la zona rural y la zona urbana. Tenemos 270 alumnos inscriptos hasta ahora. Así que, bueno, esperamos poder dar respuesta a esto que la gente tanto añora, que es, bueno, terminar los estudios primarios, los estudios secundarios, que se puedan empoderar para después seguir estudiando si quieren o, bueno, simplemente para cumplir ese objetivo. La idea es que ningún adulto que quiera terminar los estudios quede afuera. Si no es en este cuatrimestre, será en el próximo, pero le decimos a la gente que se anime, que arranque. Hay tutores, hay profesores que están especializados para trabajar con adultos. Es un área especial, es muy gratificante. Así que, bueno, los incentivamos para que se anoten, para que se acerquen, que averigüen. Así, bueno, pueden culminar sus estudios. Lo estábamos esperando, así que súper contentos de que se haya podido concretar. Yo, desde mi lugar, porque creo que se ha dicho todo lo que se tiene que decir, es agradecer a la municipalidad porque ya pudimos hablar de la agenda, sobre todo para el 2021, de todo lo que refiere a adultos. Por lo tanto, bueno, contenta por eso también. Siempre venimos trabajando y han cumplido con cuestiones que nosotros, no tener recursos de la dirección de adultos, recursos genuinos, siempre responde la municipalidad. Así que agradecer ese lugar que hoy nos han brindado para poder sentarnos a charlar. La verdad que hemos podido reunirnos, poner ya en agenda situaciones que hay que contemplar, porque como bien decía Amelia, hay que animarse, tanto en las trayectorias primario, como secundario, como fines deudores. Es importante la presencia de ellas para garantizar este derecho que tenemos todos a terminar los estudios, a culminarlos. Y desde el municipio tenemos la predisposición para garantizar las condiciones, ya sean los recursos, cuáles sean, llegar al formato papel, porque sabemos que la virtualidad hoy es una de las dificultades que se tienen. Pero bueno, desde el municipio estamos trabajando para garantizar, para acompañar a la coordinadora, a la tutora, como así también a los profesores con todo lo que haga a la puesta en marcha de lo que es el programa. Deseando, ya les digo, de podernos reencontrar la presencialidad y ya con eso también con la agenda de trabajo, bueno, qué tiempos, cómo nos manejamos, los lugares. La verdad que esperamos que prontamente podamos ver ya a los chicos y los resultados de las primeras clases. Gracias. 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 Gracias.